Así es como puedes moldear la realidad a tu voluntad, usando la ley de atracción. En el vídeo de hoy profundizaremos en las enseñanzas de Abraham Hicks y la ley de atracción. Quédate hasta el final porque voy a desvelar muchísimos conocimientos que casi nadie especifica o te explica, que son claves para aplicar y manifestar con la ley de atracción. Este vídeo va a ser un poquito más avanzado a lo que estamos acostumbrados a ver, así que te recomiendo también esta lista de reproducción donde te hablo de la ley de atracción, de la ley de asunción y todos los conceptos básicos que necesitas saber para empezar a manifestar tu realidad. Pero antes de empezar no olvides suscribirte a este maravilloso canal y unirte a esta increíble comunidad de personas que cada día crecen y expanden su conciencia un poquito más. Todo el mundo es bienvenido. A estas alturas todos hemos visto la gran obra maestra que es la película Matrix. Si todavía no la has visto, no sé a qué estás esperando porque es realmente reveladora. En la película de Matrix hay una escena en la que Neo entra en casa de la vidente y se encuentra a un niño que está doblando una cuchara con su mente y cuando Neo le pregunta cómo dobla esa cuchara con su mente, ese niño le contesta ¿Es la cuchara lo que se está doblando o es la realidad lo que doblas con tu mente? Nuestras manifestaciones son como una especie de escultura de barro que vamos moldeando a nuestra manera, añadiendo materia, quitando materia, buscando nuevas formas. Lo que ocurre en la mayoría de casos es que lo hacemos de forma inconsciente. No somos conscientes de que somos este artista creador que a través de su imaginación, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, sus creencias, está moldeando y está creando esta obra maestra de arcilla o de barro. Y entender la ley de atracción o la manifestación en general significa hacernos conscientes de que somos ese artista creador, de que nuestra realidad se conforma con cada palabra que verbalizamos, con cada paso que damos, con cada pensamiento o emoción que despierta en nosotros. Pero aquí está uno de los grandísimos malentendidos y es que cuando entendemos este concepto solemos pensar que oh, entonces yo controlo mi mundo, yo controlo mi realidad. Sin darnos cuenta de que el control no es más que una ilusión, una ilusión de nuestra mente egoica, de nuestro ego, que nos genera resistencias, porque pensamos que las cosas deberían ser de una manera y como a veces no son de esa manera que queremos, entonces hay algo que está profundamente mal con nosotros. Un artista, si lo piensas detenidamente, no es alguien que crea meticulosamente desde esa rigidez, desde ese control. Es alguien que se deja tocar por la magia de la inspiración. Y por supuesto, las técnicas, el perfeccionamiento de nuestra práctica, es imprescindible a la hora de manifestar igual que lo es a la hora de crear una obra de arte, de esculpir, de dibujar o de pintar. Pero eso es algo que se consigue con la práctica. La perfección se consigue con la práctica, con el ensayo y el error, con la continuidad. Imagina que los grandes artistas de la historia pensaran bajo este paradigma de tengo que hacerlo todo perfecto y tengo que tenerlo todo bajo control a pesar de que todavía no he empezado mi camino de creación. Y a la primera que intentan crear una obra y no sale perfecto o bajo ese control, se rinden y dicen, pues no estoy hecho para ser artista. ¿Verdad que eso no tiene sentido? Lo mismo sucede cuando empezamos nuestro camino de manifestación. Cuanto más soltamos el control y nos permitimos disfrutar de la experiencia de aprender, de recordar nuestra esencia creadora, creativa, inspiradora, entonces es cuando podemos con el tiempo empezar a fluir y empezar a manifestar con más facilidad. Déjame en los comentarios, yo no persigo, atraigo. Como ya te expliqué en este vídeo de aquí, yo logré manifestar el apartamento en el que estoy, que es justamente lo que estaba buscando, tan solo meditando y en cuestión de tres días. Pero claro, para llegar a este punto, he tenido que practicar muchísimo y tuve que empezar primero manifestando cosas pequeñas y progresivamente ir expandiéndome más y más en mi práctica. Y cuando empecé en este camino, hace casi tres años, obviamente al principio tenía muchísima resistencia y no entendía cómo pasan semanas, meses, por qué todavía no puedo manifestar esto que deseo, si estoy haciéndolo todo bien, si estoy visualizando, si estoy escribiendo, hasta que llegó un punto en el que simplemente solté todo ese control y todas esas expectativas y me di cuenta de que lo que tiene que ser para mí, será para mí. Y no depende de mí saber el cómo, cuándo, dónde, por qué. Porque eso lo dejo en manos del universo, lo dejo en manos de la vida. La vida es más inteligente que yo, no puedo pretender ser más inteligente que la vida. Eso es extremadamente arrogante. Y el proceso de manifestación también se basa mucho en ese desaprender, entender que tal y como hemos hecho las cosas hasta ahora, no tiene por qué ser como las vayamos a hacer a partir de este momento. Que el control y la acción inspirada y el esfuerzo hasta matarte te haya conseguido cosas, te haya llevado hasta un lugar, no significa que tenga que ser exactamente igual. ¿Por qué las cosas no pueden ser fáciles? ¿Por qué las cosas no pueden fluir? ¿Por qué las cosas no pueden solamente ocurrir por el simple hecho de alinearte y ya? Que tu único trabajo es alinearte y seguir el camino de aquello que se siente bien. Y encarar la vida desde este baile, desde este movimiento energético y no tanto desde la lucha y desde la guerra y desde la pelea. Algo muy importante se transformó en mi interior. El día en que hace un par de años me di cuenta o al menos tomé conciencia de que mi lucha ya se había terminado. Llevo toda mi vida luchando. Por supuesto, eso me ha hecho desarrollar muchísima resiliencia y me siento orgullosa del trabajo que he hecho. Pero, ¿y si es momento de empezar a disfrutar? ¿Y si es momento de soltar? ¿Y si es el momento de caminar de forma más ligera por la vida? ¿Y si es el momento de simplemente ser feliz y dejar que el universo responda a esa vibración de felicidad que yo estoy emanando, que decido emanar a partir de ahora? Y me da absolutamente igual lo inadecuado que la sociedad piense que es esto o que mis familiares o amigos consideren que estoy actuando o teniendo una mentalidad poco realista. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la realidad? Si tú decides pensar que la realidad es esta lucha por la supervivencia, ¡adelante! Absolutamente nadie te lo impide. Tienes ese libre albedrío de decidir cómo moldear la realidad a tu manera. Pero yo decido escoger otro camino. Yo decido moldear mi vida desde otro lugar. Decido dejar de perseguir, dejar de embarcarme en estas búsquedas y simplemente convertirme en ese pilar de luz, en ese pilar vibratorio, en esa columna, en esas bases las cuales atraen como un imán todo aquello que yo deseo, todo aquello que yo visualizo en mi mente, todo aquello que yo creo la creencia de que soy merecedora y de que es mi derecho por nacimiento obtener. Dejo de justificarme, de estar donde estoy y empiezo a tomar conciencia y responsabilidad de que si estoy donde estoy es porque mi energía está dividida, porque todavía no me he enfocado exactamente en ese lugar en el que me gustaría estar, porque si me estuviese enfocando plenamente, estaría allí. Y esa es mi única responsabilidad, enfocarme. No controlar cómo va a suceder o cómo voy a llegar hasta ahí. Mi única responsabilidad y deber es focalizarme en el qué. Y el qué soy yo. Cuando me refiero a energía dividida, me refiero a quiero esto, pero al mismo tiempo también mi ego me dice que debería ir allí, pero al mismo tiempo también mis creencias me dicen que debería estar en ese otro lado, pero al mismo tiempo también estas otras personas que me influencian me dicen que mi lugar es allí. Eso es energía dividida. Quiero tener una pareja en mi esencia, en lo más profundo de mi ser, deseo tener esa acompañante, pero como no lo tengo, voy a justificarme para hacerme sentir mejor, porque, claro, en realidad no lo necesito porque soy una mujer independiente que no necesita de nadie. En el fondo sí que lo necesito, pero es una buena justificación. Quiero estar con esta persona, pero esta persona no quiere estar conmigo y quiere que nuestra relación sea bajo otras condiciones. Así que me convenzco a mí misma de que sí, por supuesto, no quiero compromiso, por supuesto, me está bien cómo están las cosas ahora, pero en el fondo estoy sufriendo porque no estoy siendo honesta conmigo misma. Energía dividida es, por supuesto, que quiero más dinero. El dinero me solucionaría muchísimos problemas y me daría libertad, pero no está bien visto que yo diga ante la sociedad que quiero dinero. Tampoco está bien visto en mi círculo de amigos que yo tenga estas creencias, porque la creencia imperante es que el dinero es horroroso y que el sistema basado en el dinero no debería existir y debería ser de otra manera. Y yo, si me considero una buena persona, no debería tener ese tipo de ambición económica, ¿cómo puedes dirigirte hacia un lugar, hacia un camino concreto si tu energía está dividida y dispersa en diez caminos a la vez? Es simplemente imposible. Tienes que clarificar y definir exactamente y ser completamente honesto contigo mismo. Mientras no estés haciendo daño a nadie, mientras actúes desde tu autenticidad, desde tu esencia, desde el amor, entonces, ¿qué más te da si tus amigos consideran que desear más dinero es malo? ¿Qué más te da si todas esas creencias sobre el amor que tenías para justificar lo que no tienes y que en realidad deseas se vayan al traste? ¿Por qué te apegas tanto a esos autoconceptos antiguos y desactualizados que lo único que hacen es retenerte en lugares y con personas que te hacen infeliz? Tú sabes que te hace infeliz, pero te mantienes ahí. ¿Por qué? Porque es cómodo y la incertidumbre no es nada cómoda. Existen tres pasos claves para moldear tu realidad a tu voluntad, según las enseñanzas de Abraham Hicks. Primero de todo, pedir. Y como te decía, define exactamente, sinceramente, honestamente qué quieres. En el momento en el que lo defines y lo pides al universo, el universo ya te ha contestado. Te repito, en el momento en el que pides, el universo ya te ha contestado. Esa realidad ya existe porque la has imaginado. No creamos estas realidades en el campo cuántico es cuando no logramos visualizar o imaginar exactamente lo que queremos, ¿no? es cuando le preguntamos a alguien ¿pero qué quieres? Y esa persona nos dice es que no sabría muy bien cómo explicarlo, es que no sabría muy bien cómo plasmarlo. Desde ese punto no existe esa realidad, pero en el momento en el que defines exactamente y te lo imaginas en tu mente, esa realidad ya está disponible para ti. El universo ya ha contestado. Es lo que dice Neva El Godard como esa imaginación controlada y deliberada. No es soñar despierto, es soñar de forma consciente e intencionada. El segundo paso es crear una atmósfera vibratoria. Como te decía antes, manifestar es ese proceso de esculpir esa escultura de arcilla o de barro. A medida que vamos esculpiendo y modificando esa escultura se va generando esa manifestación. En ese proceso aprendemos y descubrimos cosas nuevas encontramos contrastes y nos damos cuenta de que no nos gusta algo y por lo tanto buscamos lo contrario. Es ese proceso de quitar arcilla, poner arcilla, definir, moldear. Nada es definitivo porque lo estás creando en el mismo momento presente y tus emociones son tu brújula, es tu guía, es lo que te permite saber esto se siente bien, esto se siente mal, esto pensaba que lo quería pero en el fondo quiero que sea diferente y ahí vas modificando, quitando, poniendo, quitando, poniendo, hasta buscar la forma que encaja, que se alinea con tu deseo y obviamente soltando la resistencia a esa incertidumbre, a ese control. Cuando estamos manifestando y surge un contraste, aparece algo que no nos gusta. La mayoría de veces eso genera en nosotros muchísima resistencia y muchísima ansiedad pero recuerda lo que te dije en el vídeo de la no resistencia te lo voy a dejar por aquí te recomiendo que lo veas. Las resistencias nacen de una oposición de conceptos contrarios, opuestos, blanco, negro, bueno, malo, mejor, peor. En el momento en el que surge un contraste y se produce algo que no esperábamos o que no nos gusta y decimos esto es malo y no debería estar ocurriendo. Ahí estamos generando una resistencia. Es nuestro ego quien está poniendo esos juicios y esas etiquetas pero nuestra mente sabia, nuestra alma sabe perfectamente que estos opuestos, este bueno, malo, son ilusiones. Que en la conciencia unitaria nada es bueno o malo. Las cosas son como son. Tú eliges aprender de ello, extraer el conocimiento y la sabiduría de esa experiencia o simplemente quedarte en esa resistencia ahí totalmente inmovilizado. Pero en el momento en el que tú te deshaces de estas etiquetas de bueno o malo y empiezas a verlo como ¡qué interesante! Vaya aprendizaje más bonito, más grande, me está dando esta experiencia totalmente inesperada. ¿Qué es lo que me está enseñando de mí? ¿Qué es lo que me está mostrando sobre esta realidad que quiero manifestar? ¿Cuántas cosas me está aclarando este contraste y que me permiten especificar con todavía más detalle, exactitud e ilusión qué es exactamente lo que quiero? ¿Cómo se siente? Oye, pues si resulta que no es por aquí, entonces eso significa que es por aquí o al menos voy a probar lo que sucede aquí porque pase lo que pase toda experiencia tiene un aprendizaje y en el momento en el que haces ese cambio de paradigma ahí sueltas cualquier resistencia, empiezas a fluir con la corriente en vez de intentar nadar a contracorriente lo cual es totalmente inútil y un desgaste absoluto de tu energía. Utiliza el impulso de la vida, el impulso de las experiencias y los contrastes que te ofrece para navegar, para seguir el camino de tu brújula interior, de tu intuición de aquello que se siente bien, de aquello que se siente correcto para ti. Crear ese ambiente en tu interior, ese ambiente vibratorio consiste en generar primero la alineación, primero alinéate y luego muévete. Es por ese motivo que muchas personas conseguimos manifestar tan solo meditando porque una vez te alineas en completo te vuelves ese pilar de conciencia totalmente alineado sin que tu energía esté dividida, abierto a la experiencia, sin esas resistencias. En ese momento la acción que tomas a consecuencia de esto es prácticamente mínima y es que el error que cometen muchas personas con la detracción es que buscan primero manifestar y luego alinearse y es todo lo contrario. Primero es la alineación y a continuación la manifestación. no esperes a conseguir lo que deseas para ser feliz y alinearte con la felicidad no esperes tener a la pareja para sentir amor vivir desde el amor y entonces alinearte no esperes a tener abundancia para sentirte abundante para agradecer la abundancia en tu vida y entonces alinearte primero alinéate y a continuación se produce la manifestación. Esto Abraham Hicks pone un ejemplo muy gracioso y muy bueno y dice que buscar la manifestación antes que la alineación es como pasar una aspiradora por tu casa sin ni siquiera enchufarla a la corriente. Primero enchúfala a la corriente y luego aspira a la casa. Es el procedimiento lógico. Por supuesto que puedes pasar la aspiradora sin enchufarla. Puedes hacerlo 20 veces si quieres. Nadie te lo prohíbe. Pero luego cuando veas que no estás limpiando absolutamente nada quizá te puedes dar cuenta de que hay algo que deberías haber hecho antes. El tercer paso es hacerte consciente de las evidencias de la manifestación. Y las evidencias de la manifestación a diferencia de lo que mucha gente piensa no es evidencias de la cosa en sí ya sea material o una persona o una pareja o un trabajo. No. La mayor evidencia de tu manifestación es tu emoción. Cuando te empiezas a sentir agradecido, alegre, feliz, enamorado. Cuando ni siquiera está esa manifestación tangible, material, pero tú ya la sientes como si estuviera ahí. Esa es la mayor, la mayor evidencia de que tu manifestación ya está cumplida. Cuando empiezas a sentirte exactamente como te sentirías, como si ya lo tuvieras, no importa si está o no, si tarda más o menos. Otra evidencia de que tu manifestación ya está cumplida es que empiezan a surgir ideas solas, empiezan a aparecer en tu mente como caídas del cielo. El ojo de tu mente, el tercer ojo, se activa y empiezas a tener esta inspiración casi divina que te dice debería empezar este proyecto, debería ir a este sitio, debería contactar con esta persona. Como te decía, el ambiente vibratorio, tu alineación, crea la manifestación, crea esa acción inspirada. No es que mágicamente tú de golpe sepas que debes estar en este lugar con esta persona en este momento, sino que de forma orgánica, de forma natural, estás donde debes estar, hablando con la persona con la que debes estar hablando y en el momento en el que debías estar. Las acciones forzadas siempre van contra las resistencias que hemos creado. Te lo repito, las acciones forzadas siempre van contra las resistencias que hemos creado. Cuando tú no tienes resistencias, no tienes que forzar ninguna acción. Tu ambiente vibracional crea la acción inspirada y esa acción inspirada te conduce a tu manifestación. En vez de vibrar desde el control, desde la desesperación, desde la incertidumbre, desde la necesidad de actuar y de forzar esa acción, simplemente tómate tu tiempo para alinearte, para meditar, para caminar. Yo personalmente no conozco una forma más eficaz de liberarte de tus resistencias que no sea la meditación porque la meditación te permite sentarte y observar tus pensamientos y darte cuenta de que el 99% de los pensamientos que tienes son automáticos, no son presentes, son de experiencias pasadas, son de patrones y de creencias que ni siquiera tienen lugar en la alineación, en la realidad en la que te estás intentando alinear y el simple hecho de darte cuenta de que esos pensamientos no son reales, no solamente que no son reales, sino que además son inútiles, ya automáticamente hace que te liberes de ellos, que sueltes esa resistencia, que dejes el timón de tu vida en manos del universo, que desde luego es mucho más sabio que tú y sabe mucho mejor sobre tu proceso, tus aprendizajes y tus propósitos que tú y simplemente te centres en conocer hacia dónde se dirige tu brújula interior, cuál es el camino de aquello que se siente bien para ti, que se siente auténtico, genuinamente auténtico, que descubras qué es exactamente lo que quieres, hacia dónde te diriges, deja de nadar sin rumbo, escucha tu brújula interior, define qué quieres hacer con tu vida y alinéate con esa imagen mental, suelta todas las creencias y todas las resistencias que te dicen que no es posible o que no es lo correcto o que la sociedad no quiere que hagas esto, suéltalo, suelta todas estas etiquetas de lo bueno o lo malo o lo mejor o lo peor y ábrete a disfrutar, simplemente disfrutar de la experiencia porque es un juego y los juegos se juegan y se disfrutan, no es necesario sufrir. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme un día más, muchas gracias por escucharme y aprender conmigo, me haces extremadamente feliz, sobre todo si te has quedado hasta el final, recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Chao, chao.